y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañeros y ahora grandes detalles pues familia este evento web estaría finalizando el día 3 de septiembre y entonces la temática es muy fácil simplemente pues tendremos que dar giros y el costo va a ir aumentando en diamantes ahora vean los atributos una verdadera locura de esta skin de la escopeta babu que te digo vamos a hacer esto de manera rápida pues tenemos aquí las recompensas todo latán ya saben pues vamos a iniciar con nueve diamantes pues para que tengas en cuenta el precio bajo ahora pues ok relleno por aquí vamos a ver qué procede 29 diamantes ok pues más relleno me preocupa no pero bueno vamos a ver 49 diamantes y tenemos pues este skin de la granada también tenemos pues por 99 diamantes hasta ahora nada familia ok vamos a ver hasta dónde podemos llegar no para que tengas en cuenta cada mínimo detalle el costo por cada giro también familia pues nada por aquí ahora pues 300 diamantes vamos a ver relleno y más relleno pues tenemos ok se cancela necesitamos pues más diamantes para poder conseguir esta esquina venga pues nos quedan tres casillas y vamos a ver no esto ya es preocupante vamos a ver nada ok pues un giro más 500 diamantes si no me sale aquí pues papu una locura el último pues que te digo a ver vamos a ver no un clásico para el míster a ver familia pues vamos a realizar esto no ahora tienes que estar pendiente de cada casilla el costo familia para que tengan en cuenta ok este video es súper rápido para que pues papu estés pendiente de cuánto vale cada casilla en todo caso te puede salir al último ustedes ya saben que para el míster pues ya se sabe no esto es algo normal vamos a ingresar ok perfecto vean aquí esta locura no pues papu que estás contando no que es esto vamos a equipar lo perfecto pues ya vieron los atributos ahí está pues para que tengan en cuenta más detalles venga y una locura total pues papu comparte este vídeo con todos tus amigos para que tengan en cuenta cuánto se necesita en diamantes para poder conseguir todas las casillas en el caso pues que te salga el último no nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao